En cambio de tema, por fin designaron un nuevo director en Corazán, aquí en Santiago. Se acabó la incertidumbre, la situación que se viene dando en el PRM entre los seguidores de Binader y de Hipólito, la repartición, el sistema de piñata del Estado, ese proceso que se viene dando. Vemos entonces la designación de Burgos, Andrés Burgos, como director de Corazán, acá en Santiago. Veamos. Yo le deseo mucho éxito a Burgos. Quiero que progrese esta gestión, porque si progresa esta gestión, progresa Santiago. Burgos tiene un gran reto y les recomiendo, por lo menos, que a los PRMita, que esta no una empresa fácil de manejar, que los empleos, váyanse al paso. Y el agua es vida. Sin agua no se puede vivir. Entonces a usted le corresponde hacer ese trabajo, que el agua no se pierda. Asumimos esta responsabilidad, junto con este Consejo de Dirección, de dirigir esta institución, con honestidad, responsabilidad y transparencia por el bien de Santiago. Bueno, escucharon ahí ambas autoridades, el saliente, el entrante, con el tema Corazán. ¡Gracias!